Buenos días. Estas palabras son para los jueces de la República Dominicana. Hoy yo revivo la muerte, el asesinato vilmente de mi hija, al ver cómo asesinan a esa niña, esa inocente, cómo la violan, cómo las asesinan, el ver la sangre fría que tiene ese asesino y cómo él habla, como si él no hubiese hecho nada. Por favor, jueces dominicanos, a la procuradora, a Jenny Berenice, por favor, que tengan mano dura cuando cometen esos asesinatos, que no tengan contemplaciones de ellos porque ellos no la tienen cuando asesinan inocentes. Le pido encarecidamente que se apiaden de nosotras las madres cuando le cometen esos asesinatos, cuando vilmente, sin ni siquiera tomar un poquito de conciencia, ellos asesinan como ellos quieren. Por favor, jueces dominicanos, hoy yo sigo llorando a mi hija, hoy yo vuelvo a vivir como si fuera a mí que me hicieran lo mismo que me hicieron con esa niña. Estudien el caso de la niña de los nueve años como estudian el mío. Hoy yo revivo. Es una muerte similar a la que me le dieron a mi hija. Entrarla en un saco, tirarla al mar, vilmente, sin conciencia, sin remordimiento. Por favor, jueces dominicanos, estudien bien lo caso y denle una pena máxima a todo aquel que haga un asesinato vilmente, cruelmente, sin ni siquiera tener conciencia ni pensar para hacerlo. Muchísimas gracias. Hoy yo lloro a mi hija. Hoy muchas madres lloran la de ella. Pero esa niña me ha tocado el corazón porque fue una muerte muy parecida a la que me le dieron a mi hija. Que no quede engavetado, por favor. Como pido por mi hija, sí pido por todas esas adolescentes que han asesinado y que están engavetados. Encarecidamente le pido al presidente de la República ponga mano dura porque ya está bueno para asesinar inocentes y que en dos o tres años salgan libres a la calle. A usted, señora Jenny Berenice, a usted, procuradora, que ahora que van a empezar su gestión estudien muy bien todo lo caso porque es triste y lamentable que en la República Dominicana sigan pasando tantos casos similares al de mi hija. Por favor, jueces dominicanos, le imploro encarecidamente.